... Tras distintos cuestionamientos sobre la presunta aprobación de aspirantes a policías que no superaron el test de Cooper, el director de la Escuela Departamental de Policía, comisario Luis Texeira, dijo que en todas las etapas, los exámenes se rigen por un decreto interno del Ministerio del Interior, el cual no fue explicado. En este momento nosotros ya hemos publicado la lista de las personas que han aprobado la parte física, tanto el test de Cooper como los ejercicios combinados, que agilidad, velocidad, abdominales, lagartijas, salto. Nosotros ya hemos publicado la lista de aquellos que han aprobado, tenemos en cuenta que el test de Cooper tenía un promedio de 4, que era el mínimo para salvarlo, y los otros ejercicios, un promedio de 4 también para salvarlo. Tenemos 296 personas que han superado esa instancia. Y en el correr de estos días estaríamos iniciando la lista de prelación, para lo cual se va a constituir un tribunal de concurso, integrado por oficiales, a los efectos de verificar la información que han proporcionado los postulantes en su momento de inscripción, que tiene que ver primero, segundo, tercer año de liceo, que se hace un promedio, y después tenemos los puntos adicionales por cuarto, quinto, sexto, años de carrera terciaria, y los diplomas que hayan presentado, libretas de conducir, y ahí seguiremos, haremos la lista de prelación. Comisario, se ha cuestionado públicamente la manera en que fueron seleccionados estos aspirantes. ¿Qué puede decirnos o qué puede aclararnos sobre las preguntas que hace el público? Nosotros, en todas instancias, nos regimos por decreto 445, que incluso está en las bases, está publicado, al lado del ejercicio físico que tienen que hacer, la prueba física que tienen que hacer. Allí dice el decreto 445, barra 12, del Ministerio del Interior, en el cual se establece las condiciones, cómo se deben de hacer los exámenes. Y nosotros nos hemos limitado a ajustarnos a lo que se establece allí. ¿Ustedes denuncias que se hicieron públicamente también llegaron a la policía? Yo hasta este momento no tengo conocimiento de ninguna denuncia. Sé que hubieron publicaciones en las redes sociales, hubieron comentarios a través de los medios de prensa, pero a la escuela departamental no tengo conocimiento de denuncias. De todas formas, usted explicó el método, la forma en que se hacía. ¿No era eliminatorio el 3D Cooper? El 3D Cooper sí era eliminatorio. Tenía que tener un promedio 4, sacar una nota superior al 4. O sea, el 4 es el eliminatorio. ¿Pero no existió alguien que sacó menos de eso y de todas formas se lo llevó para la siguiente etapa? Nosotros, como ya le dije, nosotros nos manejamos por lo que se establece en el decreto 445. ¿En ese sentido? Tendría que leerle todo el decreto, digo... No, pero específicamente sobre una nueva oportunidad en el 3D Cooper, ¿con alguna otra prueba del miniaturio? Existen pruebas y que tienen una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!